¡Suscríbete al canal! Un saludo para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol, aquí estamos en Guamalito, a pocos minutos del Carmen, en la casa de Cristo José, a donde ha llegado todos sus amigos, toda su familia y todos los habitantes de esta zona del Catatumbo para celebrar su libertad. Nos han dicho sus familiares que están muy bien de salud, Nixon. Claro que sí, es que esto es una verdadera fiesta la que están celebrando todos los guamalitenses por la liberación de Cristo José, Juan Jacobo y precisamente televidentes. Es que estuvimos minuto a minuto acompañando ese recorrido que hizo el papá de Cristo José para encontrarlo con libertad sano y salvo. Una cámara de noticias Caracol lo estuvo acompañando por varios kilómetros en ese recorrido que realizó por estas empinadas calles del Catatumbo. Por cuestiones de seguridad lo acompañamos hasta cierto punto, kilómetros más adelante se produjo la liberación de Cristo José. A las 12 del mediodía en el municipio del Carmen, norte de Santander, poco a poco los vecinos empezaron a aglomerarse a las puertas del hogar de la familia Contreras. Las primeras fotografías que empezaron a conocerse del menor con su peluche de mono tití aferrado a sus brazos, siempre sonriente, y con su padre abrazado dentro de un vehículo, camino a la libertad, le contaban al mundo que la noticia no tenía reversa. Sobre la espalda de su padre, el alcalde del Carmen, Edwin Contreras, se veía al niño en sudadera y aún con sus zapatos de colegio. Padre e hijo simbolizaron al tiempo una señal de triunfo. En sus caras era evidente el agotamiento. Un video grabado con un teléfono celular por uno de los soldados que acompañó la liberación, daba cuenta de lo que parecía una larga caminata. Cristo José nunca paró de sonreír. Dos soldados más del ejército y varios hombres caminaban por la espesa selva. La pesadilla había terminado. Carmen Norte Santander, con éxito. Mientras tanto, en el municipio del Carmen, las emociones estuvieron a flor de piel, cuando la camioneta de color negro y vidrios oscuros se aproximaba a la casa del niño. En medio de aplausos, Diana Arevalo, mamá de Cristo José, corrió hacia el vehículo, ansiosa, con sus ojos llorosos, feliz. No podían faltar los abrazos de quienes muy temprano salieron a riesgo de su propia vida, pero con la certeza de que el niño regresaría al seno de su hogar. Y como en cámara lenta, en medio de las ansias, el vidrio empezó a bajar. La primera imagen fue del mono Tití y su pequeño hijo, por el que no paró de orar. Luego se fundieron en un abrazo. Mientras tanto, el país estaba siendo testigo de una imagen que conmovió a miles de colombianos. Los abrazos que quedaron pendientes, las lágrimas de la familia, no se hicieron esperar. Misión cumplida. Misión cumplida. Gracias a Dios. A las comunidades, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional. ¿Cómo se dio la línea? ¿Cómo se dio la línea? Con rescate, por bajo presión de las mismas autoridades militares que acordonaron la zona y que dieron prácticamente la facilidad de poderlo coger sano y salvo. La sala en donde tantas noches y madrugadas la familia esperó despierta en jornadas de vigilia por la noticia de la liberación no dio abasto. El pequeño, con sus brazos en alto y en medio de la euforia, con la inocencia de un niño de su edad, apenas atinaba a explicar que lo habían robado. Las marcas de picaduras de insectos en su cuerpo revelaban la dureza de sus días de secuestro. Que lo amo, que me siento feliz. Le doy gracias a Dios, gracias a todos por sus oraciones. Gracias, gracias al Ejército Nacional, a la Policía, al presidente que estuvo acompañándonos en todo este proceso tan doloroso. Algo que no sabe, no cómo escribir esta alegría tan linda, muy agradecido con todo el mundo. Como gesto de agradecimiento con miles de colombianos que hicieron del secuestro del menor y la agonía de su familia una causa común, Cristo José vistió una camiseta que dice Gracias Colombia por el apoyo. Gracias Colombia. Gracias Colombia. Gracias Colombia. Gracias Colombia. Gracias Colombia. Y no, pues yo empecé a llamar a todos aquí en la casa, porque pues tampoco quería como que fuera tan público así de una vez, sino esperar porque a uno le da miedo y Dios mío que no pase nada en el trayecto. En la familia de Cristo José hay gratitud para todos aquellos que presionaron para que lo liberaran. Especial reconocimiento hay para los policías y los soldados que lograron su rescate. Les dieron la sabiduría y la fuerza para lograr la liberación del niño. Estoy muy sumamente muy agradecido con el señor presidente que también se manifestó, tuvo un gesto de llegar a mi casa. En el catatumbo no quieren más niños víctimas del secuestro, el maltrato y la violencia. Que respeten todos cristianos, todos niños, todas personas merecemos respeto. Que no nos metamos en el engranaje, en un conflicto, que ellos no nada tienen que ver con esta violencia absurda y burda que tiene el país. Cristo José y su familia listan maletas y en las próximas horas viajarán a Bogotá para encontrarse con el presidente Duque y su familia en el Palacio de Nariño. Juan Jacobo y televidentes, es importante aclarar que en Noticias Caracol no emitirá entrevistas del pequeño Cristo José, pues él es un menor de edad que se vio inmerso en un delito. Por eso vamos a estar viendo a sus familiares, a sus amigos, a sus tíos que son mayores de edad. Sí, señor. Cerca de 7.000 hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Policía Nacional aseguraron toda esta zona de Norte de Santander para poder evitar que a Cristo José los sacaran de esta zona del nororiente colombiano. A eso se suma el trabajo puntual de unos grupos muy pequeños de 500 hombres que lograron su liberación. Esto sumado a la presión de toda esta comunidad que todos los días pedía la liberación de Cristo José. A dos horas del municipio del Carmen, en las casi inaccesibles montañas del Catatumbo, los equipos especiales de la Inteligencia de la Policía y el Ejército ubicaron en la noche de este lunes a Cristo José. Los secuestradores lo tenían en un sector selvático denominado La Osa, en el corregimiento de Cedro Redondo, en el Carmen. A las 11 y 50 de la mañana del martes llegaron los comandos especiales del Ejército y los secuestradores salieron corriendo. Empecé a gritarle en medio de la montaña. Le decía, papi, no te preocupes, yo voy a ir por vos. Estoy acá para traerte sano y salvo, papi, no llores. Y ahí es cuando me lo entregan y él en medio de llanto me dice, gracias papi por rescatarme. Te quiero mucho y me hiciste mucha falta. Entonces me lo dan en mis brazos y lloró, lloré de la alegría de verlo ahí y de una vez pasé, me lo monté al hombro para salir en carrera con él y poder huir del peligro donde estaba. Cristo José estaba en poder de delincuentes comunes que intentaron sacarlo hacia el Cesar y de los que se presume tenían, entre otros planes, venderle el niño a un grupo armado ilegal. Me sentía ya que todo se iba a perder, pero no, esta mañana, después que me reuní con mi general Quiroz, emprendí la marcha para allá y me agarró esa operación sin saberlo. Porque toda la operación se estaba manejando bastante lejos donde estaban ellos y los que estaban ahí acordonando la zona, pues tocó que entrar también a como diera lugar. Era la vida de mi hijo y tenemos que ver de alguna manera cómo se sacaba de ahí. El general Alberto José Mejía, comandante de las fuerzas militares, aseguró que Cristo José siempre estuvo bajo protección militar antes de ser entregado a su papá. Esta es la típica liberación por presión, es decir, los bandidos que lo tenían, al mirar 360 grados a la redonda y ver soldados por todos lados, aviones, helicópteros, aviones no tripulados, etc., deciden finalmente soltarlo. Diana, la mamá de Cristo, dijo que su hijo está en buen estado de salud, muy picado por los mosquitos porque lo tenían durmiendo en la intemperie. Le preguntó que cómo dormía y él dijo que como las gallinas. Yo le pregunté cómo es eso, entonces me dijo que dormía así acurrucadito en el monte y que la persona que estaba ahí lo despertaba muy seguido. A esta hora las fuerzas militares y la policía siguen en las montañas del Catatumbo tras el pequeño grupo de delincuentes que tuvo secuestrado a Cristo José durante siete días. En la intensa búsqueda de Cristo José se crearon tres frentes, uno el que integraban las autoridades, el que integró la comunidad, pero también uno muy importante, el que lideró la iglesia católica configurada junto con la Defensoría del Pueblo y la Personoría, que recorrieron más de 20 veredas de esta zona del Catatumbo en búsqueda de Cristo José y de información que permitiera dar con su liberación. El secuestro de Cristo José despertó el sacrificio del Sacerdote Jairo López y del Defensor del Pueblo Nelson Arevalo, quienes junto a un seminarista y otra funcionaria recorrieron durante siete días varios rincones del Catatumbo en busca del niño. ¿Cuál era la misión nuestra? Ir por las comunidades, invitar a la gente a que siguiéramos orando, pero gracias a Dios el niño volvió sano y salvo a la casa. Con la Biblia en mano y cargando lo que podía, se internaron en la selva para ubicar a Cristo José. Nos encomendábamos a Dios, íbamos pues como ya dijimos en nombre de la Defensoría, en nombre de la iglesia católica, echamos el equipaje siempre una mudita o dos muditas de ropa para el día siguiente. Las únicas armas que teníamos, dondequiera que íbamos, le decíamos, teníamos la palabra de Dios y el Santo Rosario. Ellos aportaron su grano de arena para el regreso de Cristo José y creen que la tarea debe continuar. Faltan todavía, lamentablemente tenemos al doctor David Castilla de Ocaña, a nivel de Colombia hay muchos secuestrados. Esa es la intención, esa es nuestra consigna de parte del Defensor Nacional, de acompañar siempre estas situaciones, estas tragedias de secuestro y en la medida de las posibilidades no importa cómo, sino que estas personas retornen a la libertad. Es una experiencia de estas que te motiva, te anima a seguir trabajando por las comunidades. Aseguran que mientras existe el flagelo del secuestro, ellos se pondrán las botas por la libertad. El miércoles pasado a las 7 de la mañana, dos hombres armados en motocicleta llegaron hasta la escuela, en donde está, que es donde estudia Cristo José. De ahí se lo llevaron. De inmediato se prescindieron las alarmas y arrancó la historia de este secuestro que hoy termina con una noticia feliz. El miércoles 3 de octubre, cuando se dirigía a su colegio en el corregimiento de Guamalito, en norte de Santander, dos sujetos armados abordaron al pequeño Cristo José. Desde ese día, el niño de tan solo 5 años, hijo del alcalde del municipio del Carmen, visibilizó de nuevo el conflicto que se vive en la región del Catatumbo. Poder de pronto ver ese milagro de esperar a mi hijo acá en el salón de clases. ¡Santa María, madre! Desde su rapto, la familia del menor, que aseguró no haber recibido amenazas, lideró múltiples manifestaciones exigiendo su libertad. El mismo día de su rapto, una falsa alegría sobre su liberación invadió no solo a la familia Contreras Alvarado, sino al país entero. Al parecer, todavía no han logrado dar con el paradero y todo parece indicar que es una confusión. Una confusión, producto del anuncio de varias autoridades que aseguraron que Cristo José había sido liberado. Muy contentos porque nos acaban de informar que el niño fue entregado a la comunidad de Cartagenita. Entonces, la iglesia y el presidente exigieron la liberación del pequeño. Yo espero que entreguen rápidamente al niño, o si no, que el niño pueda ser rescatado por las autoridades. El paso de los días sin noticias del pequeño motivaron incluso a su madre, Diana Alvarado, a ofrecerse como canje. Puedo ir y estar con ellos hasta que las cosas se puedan solucionar y que mi niño pueda estar aquí. Mientras tanto, las autoridades ofrecían una generosa recompensa que pasó de 100 a 150 millones de pesos a quienes dieran información del paradero del menor. Entretanto, una comisión humanitaria liderada por el padre Jairo López comenzaba un recorrido por la región buscando al niño. Buscando contactos con las personas que tienen al niño. En medio de la presión de autoridades y comunidad, los grupos armados que operan en la zona negaron la autoría del secuestro. Los siete días que Cristo José estuvo inmerso en esta región selvática, una de las áreas más convulsas del país, terminaron hoy tras la presión de tropas del ejército y la policía que acordonaron la zona hasta traerlo de regreso a casa. Es importante acotar el papel que tuvieron las comunidades con la creación de ese cerco humanitario que impidió que los captores de Cristo José junto con el niño pasaran hacia el departamento del Cesar. Mañana muy temprano, Cristo José y su familia van a Ocaña en helicóptero y de ahí volarán a Bogotá en donde se encontrarán con el presidente Duque sobre las 11 de la mañana y con su familia en el espacio de Nariño. Desde el corazón de la catumbo con esta gran noticia, Nixon Uribe, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.